Me llamo Pijín y soy chiquitín, me preguntan que quiero ser de mayor, astronauta, bombero o conductor, y lo único que me preocupa, ¿qué debo hacer? Es que quiero ser hoy. Quiero ser santo, quiero ser santo, y para eso cada día voy pillando la santidad. ¡Bienvenidos a tu programa favorito! ¡Pillando la santidad! Hoy en este gran día vamos a hablar de un beato que utilizaba... ¡Google! Eso es, lo has oído bien, utilizaba internet. ¿Pero para qué? ¿Para ver películas? ¿Para ver documentales interesantes? ¿Para jugar a videojuegos? No, lo utilizaba para llevar a las almas a Dios. Y le encantaba la pizza. Uy, Pijín, ¿y cómo sabes tú eso? Porque es italiano y a todos los italianos les gusta la pizza y los espaguetis. Claro. Como la canción, Italiani batilemani. A mí en cambio me gustan las patatas. El problema es que si como muchas, me puede dar un patatús. Bueno, Pijín, muchísimas gracias por tu aportación. Lo que pasa es que todavía no hemos dicho de quién vamos a hablar. Pues si es italiano y le gusta la pizza y usaba internet, yo creo que es de... ¡De Carla Cutis! Muy bien, Pijín, muy bien. Muy bien, Pijín. Sí. Pues sí, Carla Cutis nació el 3 de mayo de 1991 y es italiano-italiano. 100% italiano. 100% italiano. Sus padres se llamaban... ¿Cómo se llamaban? Pues se llaman Andrea y Antonia. Eso es. ¡Oh! ¡Mi madre también se llama Andrea! No, Pijín, Andrea es su padre. Aquí en España Andrea es un nombre de chica, pero en Italia no. O sea que su padre es Andrea y su madre Antonia. Eso es. Sí. Oye, pero venga a hablar y hablar, pero ¿qué se supone que hizo Carla Cutis? Eso, ¿quién es Carla Cutis? Eso lo sabe todo el mundo. Fundar el Sacro Imperio Romano Germánico. No, Pijín, ese es Carlo Magno. Nosotras estamos hablando de Carla Cutis. Bueno, veo Pijín que no sabes quién es Carla Cutis. No te preocupes que ya te lo cuento yo. Sí. Carla Cutis cuando tenía 7 años, repito, 7 años de edad, tan solo 7 años, le pidió a sus padres hacer la primera comunión. Porque tenía tantas, tantas... ¡Tantísimas! Ganas de recibir a Jesús que no podía esperarse más. Fue a sus padres y les dijo, papá, mamá, por favor, ¿puedo hacer la primera comunión? Y sus padres se quedaron impresionados. Impresionados. Porque sus padres no tenían fe, no creían en Jesús y decían, ¿de dónde le viene tanto amor a nuestro hijo? Si nosotros, pues no se lo hemos dado, no creemos en Jesús. Sí, pero fíjate, no es el único caso en el que un niño haya pedido hacer la primera comunión antes de tiempo. ¿Por ejemplo? Mira, con el Papa Pío X, es decir, hace muchos años. ¡Uy! Eso es antes de que nacieran nuestros abuelos. Sí, sí, mucho antes. Pues a este Papa se le acercó un niño de solo 4 años que le dijo que quería hacer la primera comunión antes de tiempo. Porque no podía esperar más a recibir a Jesús en la Eucaristía. Pues sabes lo que te digo, que tampoco me sorprende. Porque cuando tú sabes que vas a recibir a Jesús, pues claro, es que lo recibes, cuando lo recibes en la comunión, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Es que, ¿cómo no vas a querer recibirlo? Espera, espera, espera. ¿Estás diciendo que cuando se comulga no es un trozo de pan, sino que es Jesús? Sí, es que es exactamente lo que estoy diciendo. Cuando tú comulgas y estás en misa, hay un momento en concreto en el que el sacerdote dice, esto es el cuerpo de Cristo y esta es la sangre de Cristo. En ese momento, o sea, en ese mismo momento, exactamente lo que tú veías como pan y vino, deja de ser pan y vino para convertirse en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. Es decir, ya no es algo, ya no es un pan y vino, sino alguien, es el mismo Jesucristo. Sí, sí, es realmente impresionante, vamos. Esto me recuerda, ¿no te suena algo de Carlo Acutis que decía? Sí, él decía que si la Eucaristía no podía llegar al cielo. Y claro, él quería llegar al cielo sí o sí para estar con Jesús, con la Virgen y con su mejor amigo. ¿Su mejor amigo? Pero si yo todavía no estoy en el cielo. No, pillín, yo creo que tú no eres su mejor amigo. Su mejor amigo era su ángel de la guarda. Y él te dice hoy a ti que nos estás viendo, que pidas constantemente ayuda a tu ángel de la guarda. Se tiene que convertir en tu mejor amigo. De hecho, tu mejor amigo que te lleva a Jesús, que te lleva a la Eucaristía y te enseña a vivir la misa. Claro que sí. Yo me sé una oración preciosa para el ángel de la guarda. A ver, ¿cómo es? Muy bien, pillín. Qué maravilla. Muy de oración. Muy bien, muy bien. Pero, pillín, ¿por qué estás llorando? No, 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 no. Sí, te veo un poco triste yo también, ¿eh? Es que, como estáis hablando de Carla Cutis y que él quiere ir al cielo, el problema es que yo no tengo piernas. Entonces, como no tengo piernas, no puedo ir al cielo. Pillín, no te preocupes. ¿No es lo que me está diciendo Carla Cutis? Que no necesitas piernas para ir al cielo. Ah, no. No, tampoco necesitas ser guapo. Y menos mal. Ah, pero eso no es un problema para mí. Ya, ya, claro. Lo único que necesitas es lo que dice Carla Cutis, la Eucaristía. De hecho, él solía decir, la Eucaristía es mi autopista para ir al cielo. ¿Autopista? Sí, pillín, la autopista es una carretera por donde puedes ir muy rápido. Entonces, claro, para Carla Cutis, la Eucaristía es una carretera por la que ir mucho más rápido al cielo. Pero yo todavía no me he sacado el carnet de conducir. Bueno, no pasa nada. Pero, ¿sabéis qué? Quedaba todas las noches la mitad de su cena a los pobres. Sí, es más, la primera vez que ganó dinero lo gastó para comprar un saco y dormir para un pobre. En vez de gastárselo para algo que él quería o que necesitaba. Y luego también me suena algo de su funeral. Sí, resulta que cuando fue su funeral, claro, como a lo largo de su vida había ayudado a tantos pobres, la mitad de la iglesia estaba llena de pobres. Y sus padres se quedaron impresionados porque no conocían a la mitad de la gente. Y nunca mejor dicho. Pero murió joven. Sí, sí, sí. Él murió con 15 años. Murió de leucemia, que es una enfermedad de la sangre que te hace mucho daño, mucho, mucho daño. Y sí, sufres mucho. Pero él ofreció todos sus sufrimientos por el Papa y por la iglesia. Pero, pero, ¿cómo se hace eso? Ah, pillín, eso es muy fácil. Muy fácil. Mira, él, por ejemplo, lo hacía, ¿no? Él decía, hoy me duele mucho la tripa, pero Jesús lo ofrezco por ti, porque te quiero mucho y por las almas. ¿Tan fácil? O sea que todas las personas que nos están viendo también pueden hacerlo, ¿no? Claro que sí, pillín. Es más, yo también lo hago todos los días. Ofrezco lo que me cuesta, las cosas que me duelen, por Jesús y por la salvación de las almas. Pues yo también lo voy a hacer a partir de ahora. Muy bien, pillín, ya vas pillando la santidad. ¡Sí! Ya lo voy pillando un poco más que ayer, ya lo voy pillando la santidad. Ya lo voy pillando un poco más que ayer, ya lo voy pillando la santidad. Solo él, mi Jesús santo me hará, ya lo voy pillando un poco más que ayer, ya lo voy pillando la santidad. Ya lo voy pillando un poco más que ayer, ya lo voy pillando la santidad. Ya lo voy pillando un poco más que ayer, ya lo voy pillando la santidad.